La noche del 2 al 3 de diciembre de 1984 en Bhopal, estado de Madhya Pradesh, India, se produjo un escape de gas tóxico de 40.000 kilogramos que provocó una nube letal conocida como el desastre industrial y químico más grande de la historia, y sus lamentables consecuencias subsisten hasta el día de hoy. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? La nube tóxica antes mencionada proviene de una planta de pesticidas perteneciente en un 51% a la empresa Union Carbide y un 49% al gobierno de la India. La multinacional estadounidense Union Carbide se crea a principios del siglo XX por medio de la fusión de varias empresas para dedicarse a la fabricación de material eléctrico. Pero a mediados de siglo, deja de producir solo pilas y linternas y otros componentes eléctricos complejos para dedicarse además a la industria química, y en concreto, a la fabricación de herbicidas, pesticidas y otros productos para la agricultura. Las plagas hacían estragos sobre las cosechas, y uno de los pocos mecanismos eficaces con que contaban los agricultores era el DDT, potente contra los pulgones y otros parásitos, pero nocivos para el hombre. Había una verdadera necesidad de encontrar ese producto que, además de conseguir los mismos resultados que el DDT, fuese barato, respetuoso con el medio ambiente, y no afectara a la salud pública. En esta línea de trabajo Union Carbide crea el Sevin en 1957. Este pesticida cumplía con todos los requisitos anteriores. Sin embargo, el proceso de fabricación implicaba el empleo de una sustancia altamente tóxica, como la monomitilamina e incluso potencialmente letales, como el gaso océano. La reacción de estos gases entre sí forman el isocianato de metilo, o mink, seguro cuando se almacena adecuadamente, aunque muy inestable y peligroso cuando tiene contacto con el agua, produciendo una rápida reacción. En la década de los años 60, India era un mercado potencial de 400 millones de campesinos. Es así como Union Carbide se introduce en el negocio, construyendo en 1967 una pequeña fábrica en Bhopal para la formulación del concentrado de Sevin. Es así como el desastre del 84 no se generó en una sola noche, y en lo que se refiere a Bhopal, iniciaron en 1969, cuando la compañía empezó a verter productos químicos directamente en el terreno. La euforia comercial de Union Carbide decrece a finales de los 70, cuando la perseverancia de un período seco arruina las cosechas de numerosos aldeanos. Ya en 1982, el depósito para almacenar los químicos empezó a tener escapes. Sustancias peligrosas se esparcieron por el subsuelo, llegando a los pozos y a las faldas acuíferas, contaminando así la única fuente de agua disponible para los barrios pobres de la zona. A partir de 1983, la fábrica de Bhopal solo se pondría en funcionamiento en la medida en que así lo requerice la demanda del mercado, y con las paradas de la planta, se detenían también los sistemas de seguridad. Se apaga el sistema de refrigeración de las cisternas de MIG, se desactiva la torre de descontaminación y se apaga la llama de la torre incineradora. Se unen por tanto tres factores que desencadenan el desastre. Carencia de personal técnico especializado, corrosión de los materiales y equipos y desactivación e inutilización de las medidas de seguridad. El cierre de la fábrica se decreta en el verano de 1984. Se pasa al plan de desmantelamiento, pero cuando sucedió la catástrofe, aún no se había concretado esta operación. La noche del 2 de diciembre de 1984, continuaban las maniobras de limpieza en el interior de los muros de carbide, esto sin tomar las debidas medidas de prevención. El agua inyectada en las tuberías de MIG circulaba con fuerza arrastrando impurezas adosadas a las paredes del tubo, así como cristales de cloruro de sodio y restos metálicos. Pero los trabajadores habían ignorado la precaución de estancar el conducto con el empleo de unos discos especiales. Y esto hizo que el agua junto con los desechos arrancados se filtraran al interior de una de las cisternas, que contenía 42 toneladas de MIG, cuando por prevención solo debía contener hasta 30 toneladas. Conectadas a ellas había otras dos cisternas, que contenían 20 y 1 toneladas de la misma sustancia respectivamente. El agua, los cristales de cloruro de sodio y los restos metálicos en contacto con el MIG provocaron una violenta reacción exotérmica del líquido, que pasa rápidamente al estado gaseoso con desprendimiento de calor, en este caso de hasta 200 grados centígrados. Todo pasó en cuestión de segundos. Dos altas columnas de gas en modo de geysers se proyectaron hacia el cielo de Bopal. Los bomberos de la fábrica son incapaces de abatir la nube con agua pulverizada, ya que el chorro de las mangueras no cobra suficiente altura y los sistemas de seguridad de la fábrica están apagados o inutilizados. Sin posibilidad de hacer nada, la nube tóxica se va haciendo cada vez mayor y un ligero viento del norte la impulsa en dirección contraria, hacia el sur y hacia la ciudad. El supervisor del turno de noche ordena la evacuación general de la fábrica en la dirección contraria al viento y ninguno de los 630 empleados, salvo el mismo supervisor, resulta afectado por la emanación de los gases. Debido al aumento de temperatura y a la violenta reacción del MIG, éste comienza a descomponerse en varios gases muy tóxicos e incluso letales, fosgeno, monometilamina y ácido cianhídrico, mejor conocido como cianuro. El viento empuja suavemente esta nube tóxica de 40.000 kilogramos de gases mortíferos de la fábrica de pesticidas de la Union Carbide, dirigiéndola al sur, hacia los barrios más pobres, la estación del ferrocarril, la fábrica de cartonaje, la estación de autobuses, la central eléctrica y hasta la ciudad vieja de Bobal. Según algunos medios, la nube sobrevoló unos 40 kilómetros cuadrados. De inmediato sucumben cientos de animales, gatos, perros, vacas, búfalos y pájaros. En cuanto a las personas, los primeros en perecer son los más vulnerables, ancianos, menos válidos y niños. Caen fulminados quedando las calles llenas de cuerpo sin vida. La gente, desesperada por huir, intenta respirar, pero uno de los gases liberados en el accidente fue el ácido cianhídrico. El cianuro bloquea de forma inmediata la acción de las enzimas que transportan el oxígeno hacia el cerebro, provocando la muerte por insuficiencia respiratoria. Los horrores de aquella noche son difíciles de describir. Muchos supervivientes explican historias de pánico, desesperación y muerte, donde todo el mundo corría para escapar de aquello que no se podía ver ni tocar, que no tenía nombre, origen o forma. El aire quemaba la piel, los ojos, los pulmones. Muchos murieron en sus camas. Otros salieron ciegos y ahogados para fallecer en la calle. Muchos otros murieron después de llegar a un hospital o a un centro de socorro. Los efectos inmediatos de la inhalación fueron irritación de los ojos, nariz, garganta y vómitos, y muchas de las muertes se produjeron por insuficiencia respiratoria. En algunos casos, los gases tóxicos provocaron que los pulmones se llenasen de líquidos. En otros, el ahogo se produjo por obstrucción de los bronquios. Muchos de los que sobrevivieron aquel primer día sufrieron daños en las funciones respiratorias. Estudos posteriores de los supervivientes también han encontrado problemas neurológicos y daños en los sistemas musculares que tal, inmunológico y reproductivo. Tras el accidente, Unon Carbide negó la toxicidad de los gases indicando que solo producían irritación temporal de los ojos y vía respiratoria. Tampoco informó de la toxicidad del isocianato de metilo ni del tratamiento en casos de alta exposición, con lo que las víctimas fueron sometidas a un tratamiento médico inadecuado. El gobierno de Madhya Pradesh confirmó que esa noche murieron 3.787 personas relacionadas directamente con la liberación del gas, las únicas víctimas que reconocería la empresa. La realidad fue que en las 72 horas posteriores al siniestro murieron entre 8.000 a 10.000 personas. A causas de enfermedades relacionadas con el gas murieron otras 25.000. Unas 40.000 personas más quedaron permanentemente discapacitadas, mutiladas o afectadas por numerosas enfermedades graves. En total, quedaron expuestas entre 500.000 y 600.000 personas, y los más de 150.000 enfermos crónicos que sobrevivieron a la catástrofe siguen necesitando tratamiento médico. Se pidió a Unon Carbide que indemnizara a los afectados de Popal. Después de cinco años de lucha, el gobierno indio aceptó un acuerdo extrajudicial por 470 millones de dólares que se firmó en febrero de 1989. Este había de ser la resolución definitiva de toda responsabilidad civil. La indemnización media por daños personales fue solo de entre 370 y 535 dólares por persona, escasamente el dinero necesario para cubrir sus gastos médicos. Muchos de los afectados y de sus hijos estarán enfermos toda su vida. Tanto los activistas como el gobierno reconocen que el acuerdo inicial está basado en datos incorrectos. Satinath Saranji, del grupo de Popal para la Información y la Acción, uno de los incos que lideraban protestas, indicó que un 93% de las víctimas se quedaron sin indemnización. Tanto en India como en Estados Unidos, se han iniciado numerosos procesos para pedir a Dow Chemical, empresa que se terminó por fusionar con Unon Carbide, que se haga cargo de las indemnizaciones y de la limpieza de la contaminación medioambiental. La multinacional mantiene que no tiene nada que ver con la tragedia, ya que adquirió la compañía 17 años después de que el desastre tuviera lugar. Desde 1999 al 2013 se han conducido muchos estudios independientes sobre el agua contaminada, y los datos son aterradores. El nivel de mercurio ha llegado hasta 6 millones de veces por encima de lo que se esperaba. Se han encontrado químicos ligados a la formación del cáncer, daños cerebrales y malformaciones infantiles. Se ha detectado la presencia de MIG y de otras sustancias altamente tóxicas en la leche materna. La tierra permanece estéril, y muchas mujeres también. Todo ello ha provocado que el código genético de estas personas esté comprometido, y por tanto lo están también los nuevos nacimientos. Las organizaciones locales de supervivientes calculan que continúan muriendo entre 10 y 15 personas cada mes, como consecuencia de enfermedades relacionadas con la exposición a gases tóxicos. Como ven, la noche del desastre de Bhopal fue solo el comienzo de una tragedia que aún no ha llegado a su fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!